Me declaro adicto a tu sabor, a tu boca irresistible, a tu aroma inconfundible, tu belleza indestructible, de blanco y negro pasea el color, por un beso subí al cielo, naufragando en tu pelo, en el mapa de tu cuerpo. Si eres salvapida, sálvame la mía, necesito ver sus falsas sequías, un poquito de ti bastaría, sé que con esto me curaría. Y entre tantas, lo que me hace falta, lo tienes tú, tan solo tú. Hay más, pero entre tantas, lo tienes tú, tan solo tú. Si eres salvapida, sálvame la mía, necesito ver sus falsas sequías, un poquito de ti bastaría, sé que con esto me curaría. Y entre tantas, lo que me hace falta, lo tienes tú, tan solo tú. Hay más, pero entre tantas, lo tienes tú, tan solo tú.